Bueno, estamos hablando prácticamente casi de la mitad de la gestión. A estas alturas, complicado con todo lo que pasa, con todo lo que está pasando en el mundo entero. Sin embargo, creemos de que aún todavía no se han hecho los esfuerzos suficientes para poder estabilizar nuestra economía. Sin embargo, vemos que se están haciendo los trabajos, pero creemos de que quienes tienen a su cargo deben hacer los mayores esfuerzos posibles para que de esta forma poder recuperar lo que teníamos en principio, la estabilidad política, económica y social de nuestro país, para que también el conjunto de las bolivianas y las bolivianas podemos tener la certeza de que estamos bien.